¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? La muerte nos espera breve Si vine hasta aquí voy a atacarte Si vine hasta aquí voy a atacarte Sé que no pueden hacer que yo pierda los papeles Vengo de la costa, se me fría y subo la apuesta La gente loca pone el póker y la coca El cerebro se quema como la cota De rápido y dentro de unos años no habrá sitio en el psiquiátrico Eso sí, prescindiremos del geriátrico Mosconi, chico, práctico, empático Sintiendo cada golpe de tu pulmón Gripe del tabaco, el ácido en la garganta de tu voz Sucio, bailes de perros flautas, hijos con pastas Y que es del Warcraft, Candice y Chonis Mosconi está aquí Escuchad mi música y vuelve los rappers Lo juro es para tu puta madre Que es más bruja que estrufa y más zorra que Sabrina Congelo gatos negros para narcos de la cocaína Rollo Chris, escuchando de Grishmov Planeando asesinar a Snoop Dogg Quiero, quiero su paso a su estudio Follar con Pilar Rubio Quiero ver cómo funcionan las alturas Quiero salir del barrio y alejarme de la pura vida Vida dura, sentado sin hacer nada Pero tú que te crees, ni pasa pa'ca Man, Mosconi no duerme, vive la llama La música flama, mi mente reclama a su Dios Es mi musa, tu novia, solo Con decirlo agobio, almas vos Siente la maldad que sale de mi boca Es el rollo, la gente no es como antes No se preocupan, les sube a la puerta Las chicas cada día son más putas Si no veas, somos pollas Será el sálvame del cuore Un 30 chat por el que explore El sujetador, las menores Paraíso, pederasta, quieres más razones Matar, odiar, comer, la vida se va Y la experiencia contigo, destrucción a tu paz Bendita la guerra y la victoria conmigo va Falso humanidad O de eso te joden Reaccionas y se imponen La mayoría hablan Y nada se come Te has quedado palmera Mazo colega La sociedad cambia La gente se corrompe Por la pasta y por la labia Rencorosas me desean No por mi cuerpo Sino por el desastre que este pavo crea ¿Verdad cariño? Pasen y vean este circo Exposición de la vida de un narco Con un cierto tono jarco Se nota el olor de la sangre en este barco La gente sepa No por mi cuerpo No por mi cuerpo No por mi cuerpo